¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Día 18. Regresamos a estas tierras hermosas. El área norte de Cocle. La casa de Giovanni. Enseñando tremenda tarde de Cantadera. Enseñando tremenda tarde de Cantadera. Ardín Yanelis. Lucenel Gar. El caso de la acción. El servista de Aira Ojo. Y Orlando Pérez. Por supuesto. Auxi, el vivo y a todo color. El día 19. Vamos rumbo a la área. Nos quedamos en casa. Romo. Mi novio. En el cumple. Mi niña hermosa. Así que nos quedamos en casa. El día fuerte volvemos a la carga. Nos dejamos rumbo a la área de Guadaluce. La casa de Giovanni González. Es una salitrosa. La senta con Borrito. Que es justo la policía de Cocle.